Yeah Hola, soy Víctor y soy un maker Hola, soy David y soy maker Estamos trabajando en Erle Un robot de pequeñas dimensiones Ágil y aproximadamente del tamaño de una mano Llevamos trabajando en esto aproximadamente desde septiembre del 2012 Este trabajo comenzó en Corea del Sur Y en estos meses hemos conseguido Llevar a cabo un robot de pequeñas dimensiones Que integra diferentes tecnologías Y estándares Y que sobre todo queremos que se aplique en diferentes ámbitos Como la seguridad O la toma de muestras ambientales En principio lo que hacemos aquí Es el diseño Como podéis ver aquí De los soportes de los motores Que ahora os voy a mostrar Lo imprimimos con la impresora que podéis ver aquí Que además la hemos construido nosotros Y como pues al final acabamos con un robot de pequeñas dimensiones Como he comentado, más o menos el tamaño de la palma de una mano Totalmente funcional Que incluye de hecho un procesador que corre a un gigahercio Un Linux Por tanto no estamos hablando ya de un dispositivo usual No estamos hablando de un ordenador con la capacidad de volar Cuando el robot esté volando Nuestra idea Es hacerle un exoesqueleto La diferencia principal Que hay entre Erle y Parrot Es que Erle ha sido concebido desde un principio Para que pueda ser utilizado por la gente Puedes decir casi como que Erle ha nacido Para el movimiento Make Por así decirlo ¿Por qué? Porque Erle se ha concebido con el uso de herramientas De Open Source y Open Hardware Lo que facilita mucho el entendimiento Y la comprensión de de qué está hecho realmente Parrot, el AR Drone Es una caja negra A pesar de que es posible trabajar con ella Muchas veces no es su uso último Por eso hemos concebido a Erle Para acercar la robótica A todos aquellos que realmente la necesitan A diablo hay una plataforma robótica Capaz de tener aplicación práctica en escenarios Reales, de la vida real Puede oscilar entre los 50.000 y los 150.000 euros Lo cual lo deja totalmente fuera del coste Por así decirlo De una persona normal y corriente Que quiera, digamos, dedicarse a eso Por eso estamos trabajando en Erle Un robot que queremos que salga a la venta Por 150 euros Y que incluya todas las capacidades necesarias Para que pueda ser utilizado en internos prácticos Me gustaría citar a Alan Kay Que viene a decir que la mejor manera De predecir el futuro es inventarlo Así que muchas gracias Y además invitamos a toda la comunidad Maker A que visite nuestro stand Y además os invitamos a que visitéis nuestra página web En erlerobot.com